Claro, y nos amamos y ahora estamos mejor que nunca Esta rubia es parte del pasado, una señorita buena que seguro no tiene nada que ver en todo esto Claro, no tiene nada que ver y bueno, yo solamente puedo decir que la amo a Magdiel, es mi vida, mi corazón Bonito La respeto, la respeto mucho, ella lo sabe Mi corazón es de ella Bueno, él dice que las fotos eran antiguas Y le dicen de cuándo, y él no responde cuando le preguntan de cuándo ¿Antiguas? ¿Qué tan antiguas? Porque como se ve ahí, hay unos apapachos, una confianza, hay unas fotos donde se ve todos cabecita con cabecita, manito con manito Bueno, él dice que antiguas, cuando no estaba con Magdiel En la revista se dice que estas fotos fueron de cuando él estaba peleado con Magdiel, que estuvo peleado como un mes nada más Bueno, Grace, esta chica, la rubia, fuertota, como dice la revista, habló también para un programa que no es este Yo sí sabía que ellos no estaban, que habían peleado porque creo que había salido en los periódicos, una cosa así Igual no había mucha prensa, yo ni veo revistas Es mi amigo, como todos los demás que salimos en las fotos, ¿no? Creo que no es pecado tener un amigo que cante cumbia Son amigos todos los otros Tenemos muchos amigos en común, como todos, ¿no? Somos jóvenes Él no salía mucho porque estaba con Magdiel Y cuando salía el grupo, el grupo era lo que hablábamos Simplemente, ah, cuando las fotos son las mismas, o sea, las mismas gentes en ciertos lugares Es parte del grupo de nosotros, es parte de amigos de nosotros, ¿no? Ay, yo creo que no puedo hacer risa del pizón a ella, por favor En tu caso, ¿les puede decir que no se preocupe, que no pasa nada entre ustedes dos, no? No creo que tendría que decirle nada a todos, pero... Ella dice que esta... Ella sabía que ellos estaban, pero que estaban peleados Es lo que ha dicho claramente Y no tiene nada, dice, que... Que decirle ni pedirle disculpas absolutamente a nadie Así que, pónganse de acuerdo Pero mientras tanto, le doy la bienvenida a mi auspiciador de siempre Renzo Costa Renzo Costa, que está en todas las ocasiones como esta Sobre todo, en este Día de las Madres, con regalo como este Escuchen bien, hombres de sus casas Carteras como esta, nos hacen falta en purísimo cuero En dos tipos de cuero En el color de la temporada El rojo Esta cartera para todo uso Para ir, para salir de noche, sobre todo Y hasta para ir a trabajar Ya lo saben Este regalo de Renzo Costa Además que acaban de abrir una tienda en el aeropuerto de Santiago de Chile Saben ustedes Felicitaciones, Renzo Costa Que ya saben, es pasión por los cueros Y bueno, vamos con el espectáculo bochornoso Que a decir de Silvia Cornejo Del programa Viva las Mujeres de Canal 13 Armó Yuliño en el propio set Mientras ella hablaba Silvia y Lucy Basigalupo Que también ahora trabaja ahí Dijeron esto sobre el Yuliño Que lo enfureció ¿Recuerdan de Yuliño y Brenda Carvalho? ¡Claro! ¿Lo conocen? Sí ¡Ay, mis jugadas están atentos! Tú sabes que el amor da vueltas y vueltas Pero sí, uno nunca sabe lo que pasa en esta vida loca Te cuento que Brenda Carvalho Grabó un video de su canción Gol Junto con Yuliño ¡Oh, my! ¡Qué novedad! Entre otros jugadores Yuliño me acompaña en el video Además canta una parte del tema Ah, o sea, es cantante ¿No es cierto? Ah, ¿no era futbolista? Ah, también O sea, canta, juega a fútbol Dobletea, es mi ejercicio ¿Qué hace? Dobletea Entonces, cada vez que le preguntan He visto ya en varios medios Y chico, la gente quiere saber Si en verdad tienen algo, ¿no? Ah, sí, yo lo vi en la mañana Aprende esto Empecemos Uno, dos, tres Yo quiero tener un millón de amigos Dos días y más fuerte Poder cantar Ya Un comentario que a mí sencillamente Ni me levantaría una ceja Un comentario totalmente inofensivo Pero Nos dijeron que se había armado Todo un escándalo Porque Yuliño estaba en ese canal Y entró al estudio Y quiso entrar en vivo Sin embargo, lo entrevistamos A la salida Ese mismo día, ayer Y esto fue lo que él dijo Yuliño, ¿dice que hay un problema Ahora en que miran a las mujeres Que entraste al set Veo molesto Porque hablaron de ti y de Brenda No, no, no Hubo un problema Pero fue un tema en particular conmigo Y en verdad hubo un problema Pero ya se conversó Ya se solucionó Gracias a Dios Ya terminó todo bien Y ya se sanó todo ¿Fue porque hablaron de ti y de Brenda En que miran a las mujeres? No, no, por hablar, no No hay ningún problema Que siempre estamos hablando nosotros Fue por un otro tema Que es un tema bien particular Como te digo Que no me gustó Y yo simplemente vine a aclarar Ya conversamos Ya hemos aclarado todo este tema Gracias a Dios ¿Te molestó mucho? Porque me han contado Que incluso entraste al set Quisiste meterte en vivo No, no, no Jamás ¿Cómo va a entrar en vivo? Usted me conoce Há años acá en Perú ¿Causa? Yo jamás entraría en un set De un programa Que yo no participo Ni nada Al contrario Digamos Terminó el programa Y fuimos a conversar Y aclarar ese tema Pero como te digo Felizmente no pasó nada Si ya se aclaró todo el tema Ya está todo bien Eso es lo que nos dijo él Años acá en Perú Ustedes me conocen Yo jamás 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 Nadie Yo personalmente No te conozco No sé ni cómo te comportas No sé cómo eres Absolutamente Así que no digas Acá los peruanos me conocen Nadie te conoce Hombre Por favor Tampoco te votes Lo que dijeron hoy día Las dos mujeres De este programa Fue una cosa Muy diferente A lo que él nos contó Ayer cuando salía Él dijo que no había pasado nada Que todo estaba perfecto Bien Ajá Escuchen esto No vamos a hacernos De la vista gorda El día de ayer Si pasó un incidente No podemos decir pequeño incidente Porque sería negarlo Pero si pasó un incidente ¿Saben qué? Nosotras con Lucy Hacemos la parte de espectáculos Acá todo es buena onda Y siempre comentamos Lo que sale en los periódicos Nosotros comentábamos Sobre el nuevo disco Que había salido Yulimio y Brenda Carvalho ¿No es cierto? Así es El señor Yulimio Estuvo en las afueras En la parte del comedor Del canal 3 Aquí en Barranco Y escuchó lo que comentábamos Sobre él y su disco ¿No es cierto? Todo hablamos Felizmente que todo Queda grabado En ningún momento Se le faltó respeto No se dijo ni más ni menos Y este señor Cuando nosotros Estábamos comentando La noticia Con Lizuri Media Que gracias a Dios El periodista del trome Estuvo aquí presente Y escuchó con detalle Todo lo que pasó Aquí en el set televisivo Él reaccionó muy mal Él quiso entrar aquí en vivo A decirnos no se sabe qué Pero lo tuvieron que detener Para que no pasara aquí en vivo ¿Ok? Y saliendo A la una de la tarde Terminando el programa Nosotras El señor Yulimio Nos estaba esperando Supuestamente para cuadrarnos ¿No es cierto? Gracias a Dios La casualidad que nuestros esposos Estaban acá Porque íbamos a tener una comida Luego del programa Nosotros lo único que queremos decir Para terminar este tema La verdad Es que nosotros Silvia y yo En nuestra calidad de mujer No vamos a tolerar Ninguna falta de respeto Ninguna Y menos Una agresión física Ni verbal De parte de ningún hombre Sea peruano o extranjero O sea el rey de España Señora ¿Pero qué se habrá creído Yulimio? Ahora a mí No conozco a estas señoras Pero ¿Qué se habrá creído? O sea interrumpir Porque le dijeron ¿Qué? Un comentario inofensivo Que se cree intocable ¿Por qué? Porque le mencionaron Que él dice Que solamente son amigos Con Brenda Carvalho Si todo el mundo Desde septiembre O agosto Del año pasado Andan juntos Para arriba Y para abajo No hay sitio Miren ustedes Cómo lo quieren hacer Calmar ahí Estas fotos del trome Que nos la ha cedido Muy gentilmente Así que Qué barbaridad No me vea extrañar Que un día de estos Lo tengamos chapando A él con Brenda Carvalho A ver qué va a decir ahí ¿Qué va a decir ahí? Por favor Tanto lo niean Lo niean No, 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 no ¿Qué harán Cuando nadie los mira Ni nadie los fotografía? Pero eso No le da derecho A darle respeto A nadie A nadie Yo que en Canal 3 Se hago que nunca más pase Ahí ese canal Por irrespetuoso Y matón Vámonos a un corte ¿Qué eres tan bonito Y tan hermoso? ¿Qué es tan bonito ¿Qué es tan bonito Y tan hermoso? ¿Qué es tan bonito Y tan hermoso? ¿Qué es tan bonito Me fascina Ripley Gracias company Por diseñar la ropa Que lujo en el programa Igual a Calzado Igual a Calzado Seara Y a mi carcochita Por darle de comer Y mantener gorditos A mis urracos Nos vemos el lunes Buen fin de semana Feliz día de la madre Bye bye ¡Hasta recognize! ¡Suscríbete ¡ groupICH! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!